¡Vamos! ¡Vamos! Casi me corren de mi casa Tres partidos seguidos el domingo ¡No mames! Los tres cardíacos, güey Fueron juegazos Entre ellos el de Pitbull Empezó con el de Pitbull Ravens De ahí fue el de Miss Niners, obvio Y cerró con el de Raiders Cargadores, Chargers Que ese se pudo haber ido Se pudo haber ido empatado y calificaban Y se iba a Pitbull, ¿no? Ese era el partido decisivo Pues es que todo indicaba que se iban a quedar fuera Esos güeyes, los Steelers Con suerte, el hijo de su puta madre Pero esos Raiders Le tiraron paro ahí a Big Ben Y me da gusto, porque fíjate que sí Sientes que Pitbull ahí le va a pelear, creo que va contra Kansas Entonces sí le va a pelear ahí Va a estar buenísimo Kansas City le va a poner una paliza No sé si sea paliza ¿Está Mahomes ahorita que está en buen nivel? Sí, levantó, empezaron muy mal la temporada Iban muy muy mal y cerraron Terceros, creo que fueron Segundos Fueron los segundos, ¿verdad? Ajá Yo creo que ahí sí le da Pero no sé, ahorita vamos a los pronósticos, ¿no? Ajá, exactamente ¿Qué más quieres comentar, man? Yo voy a dar los pronósticos No, pues sobre todo hablar eso El final de temporada fue increíble En la inédita Semana 18 Porque es el primer año en el que se juegan 18 partidos Bueno, juegan 17 partidos y su semana de descanso Pero en total fueron 18 jornadas Sí, porque a esta altura ya estaríamos en postemporada, ¿no? Desde el fin de semana pasado Ya estaría, exactamente Y fíjate que ahí Lo que va a afectar Digo, nosotros que vemos el Super Bowl seguidor O que nos gusta echar el trago Todos los años venían siendo Super Bowl Y al otro día descanso Porque venía el puente Del 5 de febrero, ¿no? Ajá, exacto, sí Y estaba poca madre Domingo y lunes descansaba Estaba chica Sí, a huevo Peda el domingo Peda el domingo justo Sí, o a veces como el rodo el sábado Y no iba el domingo Pero... O a veces el viernes Y el lunes El lunes le curabas, güey Sí Estaba poca madre Entonces este año ya no Eso sí me acuerdo Una semana después Y eso no está tan padre Pero bueno Aún así pues hay que verlo Y ir pidiendo el día El lunes Porque si el Super Bowl va a estar Como toda la temporada No, mamen, agárrense Va a estar chingoncísimo Pero sí está chido O sea, la temporada ha estado muy chingona Pero los Super Bowls normalmente decaen, ¿no? No han estado tan... Así como al límite O tan emocionantes El último, ¿cuál fue, güey? Kansas City El de Tampa, ¿no? Ah, el de Tampa Tampa Ajá, ¿no? Puta, me caga Ese fue estaba bien culero Me cagó Me caga ese equipo de Tampa Sí Y también, bueno, sí Y uno antes fue Vendría siendo el de los ¿Qué? Niners Kansas Ese estuvo más o menos Que al final Pues ya sabes Lo que le pasa acá al Sean Ajá Se cayó Pero bueno Sí, sí, tienes razón Son mejores los partidos de temporada Son mejores los partidos de... The playoffs The playoffs Ajá Al Super Bowl Ahora, ya lo habíamos platicado El Super Bowl va a haber un medio tiempo ahí espectacular Con mi Eminem Ajá Eminem Con alguien, ¿no? Con alguien Sí, son varios, ¿no? Varios raperos Que desde la vieja escuela Entonces también va a estar chingón O paréntesis Ya tocaba, ¿no? Ya Sí Entonces, este Pues ahora sí que Veamos que Se va a jugar sábado Domingo Y también por primera vez En lunes Los World Cards ¿De la N? ¿En lunes? En lunes Va a haber un partido en la noche Sí, pues Monday Night Football Sí, es un negociazo Y vale la pena Este fin de semana, ¿no? El fin de semana empieza Con él Y ahí es donde quiero saber De ustedes Sus pronósticos Chivato, aunque no le sepas mucho Pero ahí avienta la verdad A ver, dime quién contra quién Y yo te digo Quién gana Y también que nos Digo ahí que la banda De la mesa cruda Nos vaya también dando Sus pronósticos, ¿no? Hubiera estado chingón Armar una quiniela, ¿no? Sí, fíjate que ver agarrado ahí Se hubiera estado bueno Pero bueno, vamos a ver Ciertos pronósticos A ver si nos llevamos El ProTouch A ver, pero a ver Si lo vas a aventar Apúntenle, apúntenle Dale A ver, ¿tienen dónde notar? Sí, ahí está mi celular, amigo Eso, padre No quieres que saque la pluma Tranquilo A ver, el Yo lo voy a apuntar Cincinnati Los Bengals Que también regresaron A los playoffs Increíble Y jugando muy bien Sin embargo, mis Niners Sí le pegaron Al equipito ese Contra los Raiders Cincinnati Contra Las Vegas ¿Quién van? Cincinnati Se juega en Cincinnati, ¿eh? Con Contra los Raiders Puta Ay, bueno, Mario Los Raiders Terminan bien los Raiders, ¿no? Increíble Lo que les pasó Se ven Pues vale Me imagino El Super Bowl Con lo que le digo Del medio tiempo De vieja escuela rapera Y que los Raiders Llegaran A su madre Así como No, mames Vale, yo voy Por los Raiders Raiders Yo voy Este Yo voy por la lógica ¿No? Sería Cincinnati Cincinnati Exacto En Galiz Sí, yo creo que sí ¿No le ibas a apostar Al más débil o qué? Ah, porque no me gustan Los Raiders La neta No, a mí sí me agrada El equipo Es como No sé Los malosos Yo también voy Raiders Pero Sí, de la misma división Ajá Sí No, pues obviamente Voy Bills Yo Indudablemente Por muchas razones ¿No? Primero porque Este Porque Van contra los Pats Me cagan los Pats Me cagan Horrible Quiero que pierdan Entonces van a perder Y la otra es porque Pues mi hermanito Vi que en paz descanse Él era súper 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 fan De los Bills De Buffalo Entonces no mames Yo siempre que Ya pierda Miami Y esté fuera Siempre voy a irle A este equipo A los Bills Sí, es un buen equipo ¿Eh? Aunque Si fuera contra Miami Obviamente yo le voy a Delfines Ni modo No, pero sí Tiene un buen equipo Sí Bills Aparte tiene muy buen Porcentaje de poder ganar 23% De ganar el Super Bowl Sí Exactamente Es muy bueno Es que Es que los Bills Esta temporada Parecieron como el Candidato número uno Para ganar el Super Bowl Pero empezaron A jugar bien culero O sea, de repente Se fueron cayendo Pero calificaron Y están ahora Contra los Pats Va a ser en En Buffalo Igual terminaron Que Buffalo Está creo ahí mismo Cerca de Sí, el mismo clima No es tanto un factor Sí, no hay factor Entonces Este Yo también voy por dos Sería Bills Va ¿Y tú, Chivatuko? Patriots Vámonos ¿Qué te pasa? Que gane, güey Que me vale Los pinches villamelones Exacto Yo ni sé a quién irle Ahora No sé villamelones Ah, tú dale, tú dale Pero bueno Si gano Dale, dale Gana quién Gana quién El domingo hay dos partidos Rapidísimo El primero es a las Ah, no, hay tres partidos El domingo El primero Ese sí lo veo muy disparejo Yo siento que es el único partido Que veo disparejo Yo, yo, yo Creo que es el único Que a lo mejor Sí puede haber una paliza De ahí afuera No veo paliza en otros No sé qué vaya a pasar Y sería Tampa Bay Contra la Filadelfia Los Eagles Versus Los books Tampa Bay ¿A poco pasaron Los Águilas? Sí De cagada también No, mamá Yo voy por Eagles No puedo decir más Voy por Eagles Sí, yo también Sí, claro Yo también Pero Pero sabemos que no Pero bueno Los tres Eagles Tampa Bay 30% de probabilidades De ganar un Super Bowl Es un chingo Sí, sí, es un chingo Güey Estaban platicando Que Tampa Bay Es el Es el Tal vez sea el primer equipo Que ganó un Super Bowl Y que no se espere Que pueda repetir Aún teniendo esa buena temporada O sea, como que la gente No estamos así Tampoco Todavía no creo Es que quién le iba A Tampa Bay Güey Nadie Más por el Brady Y los villamelones Que le iban a los Pats Y pasaron con Brady Sí, no Pero bueno Y eso pasó con los Pats Antes de que estuviera Brady Y levantaran Nadie le iba A A A los Patriotas Güey Sí, no mames Y a un chingo De gente de nuestra edad Que les tocó Patriotas horrible Ya dicen que le van Y No, nunca Desde el ojo Todo culero Ahí del Del jugador Centrando el balón No mames Horrible A las tres y media Vendría siendo el domingo El de Vaqueros Niners Vaqueros Niners Vaqueros Niners Eso creo que es el partido De la jornada Yo creo, ¿no? En los Wild Cards Sí Por el clásico Por la historia Y va a ser un juegazo Va a ser un juegazo Sí, sobre todo en México Que puro también Villamelón de los ochentas Que le iba a San Francisco Y yo a Montana Steve Young Y los noventas Y por eso En los noventas Los vaqueros Sí Que se pasaron A irle a Troy Aikman No es nuestra culpa Que le vayas a un equipo Que no quiera ganar Este juego Ya sé Odio a todos los equipos Porque mi equipo Está de la verde Pero Aquí obviamente Pues es indudable Tú Tadeo Pues obviamente Vas 49ers Tú Chivatuco También Los 49ers La verdad Nunca Nunca Decidirlo Los Cowboys En ningún momento No soy fan Pero al final de cuentas Siempre así De Va a jugar contra Los Raiders Voy por Raiders Voy por Green Bay Nunca los Cowboys No se puede Empate Y así Me vale madres No ¿Quién va? Ya Por mi mamá Dallas Mi mamá Es súper fan Vendría siendo favorito Porque tiene mayor probabilidad De ganar Aparte En casa Pero Tiene muy poquito De ganar El Super Bowl Vaquero El 13% Los Niners Creo que tienen 4 ¿No? A ver Sí Creo que es el 4% 4% Sí No mames Pero bueno Igual dan la sorpresa Siempre los Foreigners Han caracterizado En los últimos años Por ser sorpresa Y están cabrón A ver Estoy emocionado Y aún así Va a ser juegas Que sea un juegazo Es lo importante Arma Arma la reunión Ahí para el Super Bowl En tu casa Sí No ya Ya está Ya está ¿Sí? No habíamos quedado Que a ver si Hacíamos que ahí Alguien que ganara Alguna Una Dinámica Se viniera aquí A ver el partido Todo pagado La peda pagada Segura Peda pagada Vemos Vemos que armamos Vaya A sacar el ranchito Amigo No voy a sacar el ranchito Ah sí Bueno Que saque las botellas Caras Así vemos Oye Para la tarde Sería A las 7 y cuarto Chief Steelers De la americana Híjole Melón Que le va a ese puto equipo Y luego el gordo Deja mi bendito Deja mi bendito Rutlisberger El Rutlis Mi bendito Ya que ya se retire Ya cabrón Ya pasó su tiempo Oye pero Tengo esa duda ¿Se retira? O O nada más De Pittsburgh Y puede ir a otro equipo Yo creo que Yo no he escuchado El retiro Sino más bien La despedida del equipo Yo creo que se va a Llega Miami Como mentor De Tua Por tercer año Pero ya Que se retire El Ruco ese 2% De probabilidades Tiene de ganar De su progreso Steelers Por mi benito Si te cae bien Con razón No, no me cae bien Pero ya se va Y está gordito Y está como yo Y pues ya viejito Me identifico A huevo A huevo Qué bueno Sí, es como el duelo De juventud Contra experiencia ¿No? Ajá Va a estar bueno Aunque llama Holmes También va a estar tan joven Pero bueno Ajá Sí Chivas tu paz Chips Yo también voy por Chips Ah no Los Chips ¿Cómo Chips? Pues sí ¿Por my home? ¿Por qué? Pues sí Pues porque No, no te voy a decir por qué No puedo decirte Una pincha rastrango Nada más Son las corazonadas Que ahorita tengo Me estoy entreteniendo Mientras ustedes Hablan de americano Yo estoy haciendo La lista de acá El simbolito De los Chips Está bonito Así yo por eso Le fui a Miami De hecho Ajá No mames Pero era el puto Del fin caído Güey Así como tristeando Ya le hicieron Ya le hicieron erguido Tenía su casquita El delfín Sí Pero así abajo Así la mirada La mirada al suelo No, pero ya Lo siguen usando Lo usaron ahorita Que se chingaron a los Pats Por cierto Ajá Sí, sí, sí Ah, que los retro Venden muy bien Se chingaron a los Pats Mi huevo Estuvo chulo Para que sea más fácil Para Bills Va, que sigue Y por último Pues ya nada más Sería el de lunes Por la noche Increíble Va a haber partida De lunes por la noche En Will Card En playoff Y vendrían siendo Los Rams Que nos los chingamos El fin de semana Contra los Cardinals Híjole Ahí sí los dos Me caen bien mal ¿Quién van? Los Cardinals Puta Rams está ¿Quién está de De Stafford Matthew Stafford El que era de Lions Puta, no Ni idea, güey Esos equipos Y no los he seguido Si ustedes no saben Menos yo Y el de buenos Cardinals Pues Kyler Murray Cardinals Este lo dejamos Si quiere nadie Opine ya Porque está de huevos Es el peor partido Va a estar bueno Porque Es que hay rivalidad Divisional Ahí Hay rivalidad divisional Y aparte Quedaron en buena posición O sea Ganados Tenían varios Partidos ganados O sea El uno y el dos De la división Pues yo me aviento Por Rams Voy Rams Ah mira Si le puse Tadeo Rams Me cae mal Cardinals Kyler Murray Me cae gordo Tú también coincido Rams Los Ángeles A huevos Mira este No se va a alcanzar A ver Pero lo predijo Chivall Lo predijo El futuro ¿Y tú? No se puede predecir El pasado Y yo Cardinals A huevos Nada más Para llevar La pantalla Vámonos Está bien Lo hacemos Los chingones Ya La siguiente Ya es Y ya viene Lo duro Yo creo que Después le vamos Metiendo Ahí otra Puestita ¿No?